100 palabras de Mitzi Cordero. Los homicidios van en aumento. Los dolosos registran la cifra más alta tan solo en los primeros tres meses del año. Mayo, por ejemplo, tuvo un arranque violento al contabilizar un total de 261 víctimas en el país. Hace 10 años, el presidente de México decía no a la militarización y que las Fuerzas Armadas debían de regresar a los cuarteles porque su función no era esa. Pero son estas instituciones en quienes justo confía el presidente y ahora desde el primer minuto del martes 12 de mayo regresan a hacerse cargo de la seguridad de nuestro país y durante los próximos cinco años. El nuevo rol de las Fuerzas Armadas incluye que se trabaje de manera coordinada en meses estatales y regionales, pero que esto no signifique quitarle la responsabilidad a los gobiernos locales. Por el bien de nuestro país y de nuestras familias, ojalá que algún día la estrategia de seguridad, si es que la hay, funcione. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!